Bueno, hola Doris. Lamentablemente todo concluye al fin, todo tiene un final. Así que nos estamos yendo de Barcelona con Eduardo, que acá lo ves. Estamos yendo rumbo a la plaza, que no me acuerdo el nombre, a tomar el colectivo que nos lleva al aeropuerto para ir a tomar el avioneta, el avioneto o el coso que vuela para Roma. Mientras tanto te filmo un poco el barrio en el que estuvimos hospedados, que es una parte de Cataluña. Queda bien cerca del barrio gótico también y de la plaza esta, que no me acuerdo cómo se llama. Así que bueno, nada, lo bueno dos veces breve, dicen que es bueno o mejor o qué sé yo, qué mierda, cómo se dice eso. Para mí es mentira, yo hubiese preferido quedarme un par de días más acá en Barcelona, pero bueno, los tiempos se premian, así que nada. Te mandamos un beso, mandale un beso a tu mano. Acá está Edu con una cara de amargura terrible, por qué tiene que dejar Barcelona. Así que nada, nos estamos viendo brevemente. Te mando un beso, cuídate, chau chau.